no x 18 otro lo entiendes porque vas a durar poquito ya en mi canal tu bajadura de a poquito en mi canal y ahora yo ahora meto lo que te dé la gana pero te lo estoy advirtiendo te lo estoy advirtiendo en el juego contigo al counter en el que advirtiendo no te voy a dejar pasar ni una mierda más escúchame a mí a mí menudo subnormal no te lo estoy aclarando bien crédito déjate de subnormal de decirle al otro subnormal te estoy diciendo que como le des pie más a gentuza de mierda que están contigo en el baneo base tú y el otro sí que se va a reír no entiendes para supe que no me vengas que ahora que el otro te lo ha pasado pero estoy dando clarito no me pases más ni un link de gilipollas de mierda y desgraciado porque va a perder es tú no los otros los otros van a seguir riéndose cuando te van y van a seguir de tu cara y tú va a ser el gilipollas que va a ser baneado este canal por darle pie a esas cosas no entiendes se te está quedando la cabeza para el super a por el contra el extrae no juego más contigo eso del principio escúchame para el super escúchame que no me busque más al contra el extrae está empezando por ahí está empezando por ahí por el que ha perdido ya se lo hice se lo hice a una y te lo hago a ti pero hice a una persona que no juegue más y trago a ti no me busques más tú eres que ha perdido por darle pie a gilipollas y ahora pide la explicación al otro tonto pide la explicación al otro tonto que te ha pasado el link por estarado era un pedazo de cabrón un subnormal un hijo de puta te voy a decir pedazo de cabrón que hijo de puta eres era un pedazo de cabrón hijo de puta un subnormal te voy a decir pedazo de cabrón que hijo de puta eres un subnormal tampoco te lo tomes tan a pecho que es algo carente de maldad y lo sabes una tontería hay mil cosas peores no problema con estas cosas es que de a pie a conjeturas y mentiras no entiendes y para ti será una broma pero para mí es un mal rollo porque empieza para por ahí y lo siguiente que es y lo siguiente que con esto ya explica un montón de veces ya te explica a ti unos pocos más lo que hay que hacer aquí y lo que quiero no lo que tú quieres lo que yo quiero para eso es mi canal lo entiendes y para ti será una puta broma o no no pasa nada pero decir que me han ofrecido cobrar por el por jugar valoran siendo mentira toca mucho los cojones porque da pie a muchas cosas lo entiendes con restaurado si tú lo entiendes y algunos más no lo entendéis ya es que simplemente venís aquí simple siempre siempre toca los cojones y ya está y otra vez con que es una tontería pero vamos a ver tú no entiendes es una tontería es una tontería y yo jugar valoran porque tengo ganas de jugar valoran y ya vais a meter el guillazo ese y si no quiero mentiras más ni falsedades y déjate ya de que es una tontería y de éste no saca una no con restaurado no cero conjeturas y cero tonterías lo entiendes ya de una puta ve o no insisto si eso no se te mete a ti en la cabeza y a unos poquitos más que siempre venís con lo mismo tío ya tocáis mucho los cojones aquí de bromas todo lo que tú quieras pero decir que yo corro por jugar al conde que si no sé cuánto que no sé qué no ya está bien de siempre vosotros es una broma es una broma y a mí quien yo digo que no quiero bromas que pasa a mí no se me echa cuenta otra vez mostrí que y otra con que obsesionado con obsesionado con quillo tío en serio es difícil hacerle entender a la gente que no quiero bromas tío en serio que es difícil hacerle entender y encima suscriptor antiguo que no quiero ninguna clase puta de bromas por el juego lo que quieras tío todo lo demás ajeno a un puto videojuego que estoy jugando no pues nada no entiende el personal tío no entiende el personal no lo entiende colega no lo entiende encima suscriptor antiguo acá una cosa después otra después otra unos poquitos tío es una broma tío no te enfades una broma no pasa nada que yo diga no quiero bromas no es una broma y volvemos y volvemos a lo mismo y volvemos a lo mismo y volvemos a lo mismo cansado tío duplatin tío vamos a ver duplatin tío yo yo creo que no entendéis el contexto tío duplatin yo creo que no entiendes el contexto duplatin de verdad en serio alguno incluso yo no sé qué difícil es meterlo en la cabeza no lo que opine o no opine de mí es gente que venga aquí y se lo crea porque tú antiguo nada eso no es verdad y pum y después duplatin será otra puta broma más grande pum y será otra broma más grande y todo ese en contra de mi persona difamándome diciendo que yo hago una cosa o cobro esto o no sé cuánto y es un bucle infinito de tío desmentir venía con eso y hay gente suscrita que ya sabe que yo no quiero esa clase de broma porque tú me puedes decir a mí malo del puto valoran que yo soy muy malo en el defián en el contra extraño soy la persona más mala del mundo que yo no te voy a banear ni voy a ir pero inventarse cosas una y otra y otra y otra y otra y va creciendo un puto bulo este Wolfang Killer me va a dar un refresquito y un campero dorado Wolfang nuestro Wolfang Wolfang nuestro Wolfang Killer el nuestro el de este canal un millón de esos que se comen los niños zordos que tanto el día con las bromitas los cios de puta te han enterado? vale lo vez no el colmillos campero doramion y refresco vale y el doramion que lleva me voy a ver la tontería esta de estas gilipollas comerme los huevos por debajo del culo y canto esta canción con un rap ya lo sabéis argentino y esto que es? y esto que es? que viene colombianos dios venezuela y cuba comunistas de salón que bien es ser comunista en otros países libres que estamos aquí en España que se mueven muy bien pero soy comunista en esos países ya lo verás la pobreza que hay por las calles tonto y los de arriba con reloj de 400 mil euros venga ya comunistas de caviar y los a tomar por culo no sirve para nada el comunismo es la peor ideología que pudo inventar el maldito diablo todo se vence con el cristianismo viva todo lo que tenga que ver con la iglesia católica bien a su pala a su pala a a a a a a a que a a a los aliados Mi... Mi amor... Mi amor... Quedan 10 segundos. Eh... ¿Cómo se mutea la persona? ¡Eh! 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 ¡Quieto ahí! Madre mía. Madre mía. ¿Qué haces multi-stream, kit y twist? No pongáis doble chat en pantalla. No pongáis enlaces ni anuncios de que también estoy en kit ni nada perrecido. No pongáis banner de kit en pantalla. No mandéis a la gente para aquí. Están empezando a banear. Tú sí estás poniendo serio con esto, ¿vale? Un guitarra lo puedo ver como toda por un gitano médico. Pero es muy raro, con gitano pongo una bomba va a matar mi integratura. ¡Muy raro! Y claro, esto lo han dicho tú. ¡Muy raro! ¡Muy raro! ¡Muy raro! ¡Muy raro! ¡Muy raro! Te están poniendo serio con esto. Por lo tanto... Lo han leído. Lo han leído. Sí, sí, de bien. Y no te extrañe que ya mismo también corten el multi. No me extraña que también corten el multi, ¿eh? No. Creo que tú no estás entendiendo nada. Tú aquí en Twitch no puedes poner que estás en el otro lado. Ni hablar nada del otro lado. ¿Entiendes o no? ¿Entiendes o no? ¿O no estás entendiendo? Esperen. Están empezando a banear. Están empezando... ¿Qué parte no entendéis de que están empezando? Están empezando, tío. Madre mía, se os va un poco la cabeza de lo que yo estoy diciendo, tío. Yo, en serio. O no escucháis lo que yo estoy hablando o es que sois analfabetos puros y duros de lo que yo hablo. O simplemente estáis dando por culo. No se puede decir que estás en la otra plataforma. Punto y final. Aquí en Twitch. Punto y final. Hagan multi stream. Hagan multi stream o lo que sea. ¿Entendéis ahora de una puta veo? No. Porque están empezando a banear. Están empezando a banear. Están empezando a banear. Están empezando a banear. ¿Vale? Que lo hayan hecho. Que no lo hayan hecho. O no lo hayan hecho. No quiere decir que no empiecen a banear. Tío. Es que de verdad. Sois putos cortitos de mierda. ¿Eh? Sois muy cortitos algunos. Directamente. Te lo está pidiendo Debian. Que lo hacen los dos lados. O a Debian. Puede. Debian. Puede. A Debian. Si hace eso pueden banearla. Aquí de Twitch. Están empezando a banear. Empezando a banear. Empezando a banear. Empezando a banear. Creo que estoy diciendo claro con las palabras. Tío. Creo que estoy diciendo claro las palabras. Así es que. Es que son cortitos. Es que es. Es que son cortitos de mente. No. Sus neuronas nada más quedan para despertarse. Y decir. El canal de Huelfa. Está abierto. Vamos al canal de Huelfa. ¡Ah! A madre por saco al canal de Huelfa. ¡Ah! 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 ¡Qué malo eres! El Huelfan queda primero. ¡Ah! Siempre queda el último. Esa es la mentalidad de algunos. Están deseando que ya puedan poner directo. Para sus neuronas. Activamente. ¡Pum! ¡Ah!